una música, ay pero miren que lindo se ve desde aquí afuera cuanta cosa de la navidad, que bello eh, miren están las cortinas, ay pero que linda, mira así como nevada miren todo eso, ay aquí siempre hay música vienen allí, que lindo está eso y miren el espejo que está allí, ay pero que belleza, miren miren cuanta cortina ahí, y allí, ay esta es tan linda a 6 dólares, pero está linda ese verde, y este este está lindo, miren ahí miren ese rosado, miren eso, que belleza chica, estoy aquí en el mundo, miren que lindo están esos chiquitines, wow que lindo este rosado, ella que le encantan todos los rosados, miren ese franquillo, 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 miren ese franquillo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!